Hola, mi nombre es Chira y vivo en un pueblo de Málaga, en el campo. Soy profesora de educación especial y escritora, aunque actualmente me dedico a impartir clases de meditación y a disfrutar de mi familia. Mi pasión es la danza, eso está claro, y bueno, la inicié hace mucho, ¿no? Pero tuve ahí una larga pausa por diversos motivos y cuando desee retomarla, hice una petición al universo, que fue encontrar a una maestra que se preocupara verdaderamente de mi evolución. Entonces fue cuando apareció ella, Samara Ayat, que desde luego ha superado todas mis expectativas, porque no solo se preocupa de mi evolución, sino que me aporta ese equilibrio interno que, como siempre digo, me conecta con otra dimensión espiritual. Y es a través de sus enseñanzas el que mi alma se manifiesta. Por lo tanto, desde aquí, mi eterno agradecimiento, Samara.